Buenos días, hoy en el minuto de las aves quiero hablarles de las tángaras, que según la lengua tupí significa ave de colores pequeñas. En esta ocasión hablaré de tres de las tángaras cuyo género fue renombrado como stilpnir, iniciando con esta rastrojera que como vemos se distingue por la coloración naranja de su coronilla y una máscara de color negro. A pesar de ser común, es considerada casi endémica, pues solo ocurre en Colombia y en el Ecuador en alturas entre 300 y 2.500 metros sobre el nivel del mar. La segunda de las stilpnias es esta bella real oceanícolis, muy reconocible por el color azul turquesa de su cabeza, que contrasta con el plumaje más oscuro de su cuerpo, combinado con algo de verde lustroso en hombros y rabadilla. La tercera y última requiere de algo más de atención al observarla, pues presenta un evidente dimorfismo sexual. Se trata de la estilmia capirotada representada en este macho, en el que predominan el color azul y un patrón de plumas escamado en el pecho, así como la coronilla y nuca negras en forma de gorro. Esta hembra, en cambio, presenta una coloración con bellas tonalidades que oscilan entre el verde y el gris claro. Es importante también observar a este juvenil macho, cuyo color inicial es similar al de su madre y que ahora comienza a mostrar algunas plumas azules en el pecho. Espero que te guste. ¡Gracias! ¡Gracias!